amigos buenos días quiero mostrarles cómo perdí unos bloques como se me dañaron unos bloques de concreto celular por usar un producto un mal producto para hacer la espuma les comparte este vídeo para que no vayan a cometer el mismo error hace tres días hice unos bloques de concreto celular los otros hice unos perdón hice unos unos con él con el jabón lavaplatos para la espuma me quedaron bien ustedes saben que la dosis que yo uso son tres partes de arena una de cemento y el agua pues según como esté la arena en ese momento entonces hicimos con el jabón lavaplatos desencoframos bien y todo quedaron bien hicimos otros con el agente espumoso ese que le mostré que compré caro por mercadolibre y no lo puedes encontrar el mismo día porque están blanditos yo pensé que si lo dejaba otro día pues se endurecerían un poquito pero ya van cuatro días y nada que endurecen bien así que decidí desencofrarlo y mostrarles a ustedes miren ustedes ni siquiera dividieron bien están allí pegados porque este producto no sé la arena no queda en suspensión como como con el jabón lavaplatos ustedes pueden haber ahí como si tuviera una línea divisoria y es que los elementos más pesados se fueron al fondo es decir arena y cemento y en la parte de arriba quedó la espuma una espuma que pues miren totalmente blandito el material y abajo pues tampoco frago bien un fiasco total este agente espumígeno por favor no gasten su dinero verifiquen antes es mucho mucho mejor comprar usar el jabón lavaplatos que nos da una buena espuma nos queda un buen bloque y es muchísimo más económico yo pagué alrededor de 30 dólares por este producto y miren solo me da pérdidas perdí el cemento perdí la arena perdí mi valioso tiempo y miren que porquería sinceramente no sirvió para nada el bloque porque la espuma es no sirve les muestro les comparto este vídeo para que miren este producto malo como él solo qué pena con los fabricantes pero sinceramente después no sirve este producto quería mostrarle este es el bloque que les comentaba que ya hemos hecho al mismo tiempo este lo hicimos con jabón lavaplatos las tres partes de cemento la parte de cemento y jabón lavaplatos y miren tiene cuatro días y están hermosos están fraguando muy bonito se sienten firmes normal como sello así que amigos ahí les dejo muchas gracias gracias